Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver algunas de las iniciativas puestas en marcha desde Río España para hacer la vida más fácil a los desarrolladores. Concretamente vamos a ver cinco iniciativas que ofrecen diferentes recursos de apoyo para formarse y mantenerse actualizados. El primero de ellos es la página de geodevelopers.org, la comunidad que impulsa o impulsamos desde Río España, donde mensualmente se realizan una serie de webinars donde se habla de tecnología de Erri pero también de otras tecnologías. En este caso hay ya cerca de 168 vídeos o algunos más con cerca de 150 horas de vídeo que podría llevarnos aproximadamente 19 días de ver. Entonces simplemente desde la propia página de geodevelopers.org barra academy o en geodevelopers.org entrando a la sección de vídeos y eventos tenemos una lista de diferentes vídeos de las sesiones, los webinars que hemos estado realizando y accediendo con la cuenta de meetup.com que es la página de referencia donde se gestionan casi todas las comunidades de tecnología podremos acceder al canal de detalle del vídeo donde además del vídeo dispondremos de un índice que nos permitirá acceder a las diferentes partes del vídeo de una manera un poco más rápida haciendo clic por ejemplo en ella, vemos que si clico en open source automáticamente me salta esa parte del vídeo y además también disponemos de las transparencias para tener una experiencia un poco más fluida. Además de la página de geodevelopers y los vídeos tenemos la awesome list de recursos que básicamente es como una wiki que nos permite navegar a través de los diferentes contenidos que podemos encontrar para desarrolladores. Entonces por ejemplo si necesitamos encontrar algo sobre cómo combinar AngularJS con nuestra API de Javascript o la API de ArcGIS, encontramos que hay una página que es la de AngularDevelopers le he quitado el título de arriba para que me quite el resultado amarillo. Vemos que aquí nos ha encontrado que dentro de desarrolladores frontend en tecnologías aquí tenemos un listado entre ellas Angular y aquí encontramos esa lista de recursos donde está pues las diferentes páginas de documentación, vídeos de charlas que se han hecho ejemplos de código para trabajar con Angular1 o con Angular2 donde podemos encontrar la comunidad, personas que son referentes en combinar estas dos tecnologías e incluso desde Riespaña si hemos hecho algún recurso adicional, charla y demás pues entonces podéis encontrarlo y otros recursos. Pues así con muchas de las tecnologías para desarrolladores de ArcGIS. Como decían, muchas hasta el punto de actualmente haber cerca de 126 páginas con más de 500 enlaces. Esto es un poco de respuesta a la petición que nos decíais de que la información o la documentación está un poco dispersa pues este recurso pretende aunar o unificar todos los recursos o todos los enlaces sobre una de las tecnologías en una sola página. Además de los dos iniciativas previamente comentadas tenemos la cuenta de GitHub de Estri España. perdonad que el enlace debe estar mal, entonces github.com.es Aquí en este repositorio o en esta cuenta de GitHub tenéis más de 60 repositorios perdonad los más destacados aquí en la cabecera o algunos de los que creemos que son quizá de los más interesantes y bueno, pues aquí podéis buscar un poco de todo, desde los ejemplos de código hasta la propia awesome list de recursos de la que hemos enseñado previamente. Es un repositorio también donde cualquiera puede colaborar. Y recordad que cualquier proyecto que queráis usar, si tenéis alguna duda o algún comentario o alguna sugerencia podéis usar los ISUS para lanzarlo. Otra iniciativa que tenemos en marcha son los DevLabs. Por si no lo conocíais, desde Estados Unidos se ha lanzado esta iniciativa para crear pequeños tutoriales de apoyo a la hora de empezar a usar la tecnología o alguna nueva funcionalidad. Está aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, está categorizado por datos, diseños y desarrollo. Cómo cargar datos, cómo crear nuevos datos, cómo diseñar o estilar los mapas y cómo crear utilizando alguna de las APIs y SDK. Bueno, pues los DevLabs los estamos intentando ampliar en España con algún tutorial adicional. Además de aquellos que están puestos desde la página de developers.org.com Es una nueva iniciativa con la que pretendemos unificar no solo los que ya están en Estados Unidos que son estos mismos de aquí, con una interfaz un poco más abonada en una sola página sino también, veis aquí cómo podemos combinar las web de ZIM y AngularJS, etc. Vale, pues tenemos de momento 17 tutoriales de Estados Unidos más 3 que hemos publicado desde Río España y algunos más que iremos creando en base a las peticiones que nos vayan llegando por vuestra parte. Y bueno, por comentar esta última iniciativa que es el MOOC que estamos intentando poner en marcha, que estamos elaborando y que intentaremos lanzar para la conferencia de usuarios. Por supuesto, un curso gratuito, abierto, masivo, donde podéis encontrar pequeños vídeos que expliquen algunas de las características clave que nos permiten o nos van a permitir ser más productivos a la hora de trabajar con Argis. Cómo podemos hacer aplicaciones más reutilizables y de manera más sencilla para que nuestros usuarios o los usuarios de nuestras aplicaciones puedan sacarle el máximo provecho a nuestras aplicaciones. Por último, comentar que hay otras ideas que estamos barajando de iniciativas que se podrían poner en marcha y sobre las cuales nos encantaría tener vuestro feedback para saber dónde deberíamos a lo mejor de poner más empeño para ayudaros a tener o haceros más fácil la vida a la hora de manteneros actualizados o de aprender cómo se utiliza alguna nueva funcionalidad o alguna funcionalidad de la API o de alguna runtime. Entonces, alguna de las ideas son crear como pequeñas playlists de YouTube con vídeos cortos para facilitarnos la comprensión de cómo se utiliza, por ejemplo, el Microsoft Proxy o cómo se trabaja con OAuth o qué se puede llegar a hacer con los webmaps o cómo funciona el API REST. Vemos que hay ya algunas iniciativas de otras tecnologías o otros proyectos que utilizan las playlists como forma de aprendizaje y nos encantaría saber qué opináis vosotros. No vemos muchos contras, salvo el esfuerzo que requiere crear un vídeo, que normalmente es un poco mayor que el de un tutorial escrito. Otra opción que, por ejemplo, estábamos barajando es intentar trocear e indexar los vídeos de videos.erri.com igual que hemos visto en la página de GeoDevelopers. Creemos que podría ser interesante a lo mejor no tener solo la búsqueda por el título del vídeo y la descripción sino poder buscar entre los diferentes índices del vídeo que se podría crear. La ventaja es que ya partimos de una gran cantidad de vídeos de Estados Unidos publicados con un contenido de muy alta calidad y quizá el problema para algunas personas puede ser que esté en inglés. También nos encantaría saber cuál es vuestro feedback al respecto. Y bueno, algunas otras ideas como crear pequeñas píldoras mensuales, una especie de canal de YouTube donde se publican estas píldoras o una lista de correo y donde poco a poco os facilite un poco el mantenernos poco al día. Cualquier otra idea que nos podáis hacer llegar será más que bienvenida. Así que estamos deseando poder seguir trabajando en mejorar las iniciativas actuales y crear otras que puedan ser muy útiles para vosotros. Así que esperamos vuestro feedback y muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.